Vamos a otra celebración, tiene que ver con este movimiento afrocultural durante dos días, al ritmo de los tambores, ellos también celebraron. El 20 de noviembre se conmemoró el Día de la Conciencia Negra, recordando a Zumbi, líder del Quilombo de Palmares, el más importante espacio de resistencia de africanos, pueblos originarios y blancos marginados que tuvo la región norte de lo que hoy es Brasil. El movimiento, cuya sede estaba en la calle Herrera 313, fue desalojado hace un año, motivo por el cual le inició juicio al gobierno porté. Finalmente, fue relocalizado en Defensa 535, en el marco de la creación del programa Cultural Afro. Si bien la estabilidad necesaria aún no llega, continúan desarrollándose un espacio de contención social, recuperación y concientización de los valores culturales, apuntando a la integración. El próximo 30 de noviembre, se espera la última audiencia con el juez que dictará la sentencia sobre este caso, y para ello la comunidad afro prepara la presentación de firmas que apoyen su lucha. Necesitamos de la colaboración de todos esas mismas firmas que estamos juntando hoy, que vamos a juntar mañana y que estamos juntando hace un montón de tiempo, en cualquier punto, nos sirve para presentarle al juez la adición de las personas que vienen acá al movimiento, y que están de acuerdo con la actividad que desarrollamos hoy. El tema de la integración no es algo sencillo de abordar, pero algunas señales empiezan a vislumbrarse como ser la reciente incorporación al Censo 2010, de una pregunta que tiene por finalidad conocer cuántos son los afrodescendientes en todo el territorio nacional. ¡Gracias!